Miguel, sigue vos, sí, sí, vos, ¿escuchá? Privet, Rodi, Privet, Cristina, ya Mijail, soy Miguel, les dije hola, bueno, por lo pronto es lo que aprendí, muchachos, falta un año para el Mundial, de a poquito voy aprendiendo ruso, lo único que sabía hasta ahora, conocí al ruso Rabina y comía ensalada rusa una vez por semana, una vez cada dos semanas, pero bueno, ya nos estamos preparando, todavía no sabemos si vamos a ir al Mundial, porque estamos en repechaje, por ahora es con Isla Salomón o con Nueva Zelanda, pero nosotros ya empezamos a estudiar ruso acá con la profe Tamara, permiso chicos, buenas tardes a todos, ¿cómo le va profe? ¿Perdón, cómo? Perfecto, bueno, muy bien, bueno, mucha gente, muchos chicos vemos estudiando ruso, suponemos que a lo mejor muchos de ellos como con ganas de ir al Mundial, ¿no? Si es que Argentina llega. Sí, hay muchos chicos que quieren ir a Rusia para Mundial, obviamente, pero la mayoría estudia ruso más por ir por otros objetivos. Ajá, bueno, y yo por ejemplo, hoy ya aprendí a decir spasiva, spasiva, ¿cómo la ves, Rodi? Spasiva, gracias, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí, está perfecto, spasiva. Bueno, correcto, pero claro, a todo esto, spasiva, que es gracia, mirá, Cristina, vos que te gustan los idiomas, escribe de esta manera, complicadito, ¿no? Después, por ejemplo, Argentina, chimpeón, ¿está perfecto? Acá dice Argentina, chimpeón, así es, Argentina, campeón en ruso. Exactamente, excelente, Argentina, chimpeón. ¿Usted dice que tenemos alguna chance de salir campeones, no? Seguro, seguro, tenemos mucha fe. Bueno, mis compañeros, mis nuevos amigos, los alumnos, ¿tenemos chance de salir campeones en Rusia, sí? Sí, por supuesto. ¿Vos qué decís? Esperemos que sí, ojalá que sí. Dependemos de Messi, ¿no? ¿Cómo se dice velas? Velas. Velas. Svici. Svici, bueno, le vamos a tener que prender algunas velas a Messi. Yo me voy a quedar acá un ratito más, le quiero decir algo a Cristina, que estuve todo el día preparándome para decirle... T-T-T-T-T-P-R-I-C-R-S-N-A-I-A. Sos hermosa, estás hermosa, ¿no? ¿Quieres decir eso? Ah, perfecto. Gracias. Bueno, Barili, me imagino que me vas a dejar quedarme acá un ratito más, ¿no? Porque tengo que aprender para ir a Rusia. Volvé de una vez, Chipión, volvé. Volvá. Volvé. No, pero acá me quedo en la clase, entonces es mi primera clase. Volvé. Dale. La verdad que Barili sos un tizanuda. ¿Qué tizanuda sos, Barili? Tizanuda. Es pasiva.